Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Monique, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y es que vamos a arrancar con una noticia muy importante, y es acerca de que la IFA cuenta con un sistema antisísmico. Sí, señores, es el único aeropuerto en América Latina que va a contar con este sistema. Así que vamos a ver esta nota. Antes que nada, quiero darle todos los créditos al equipo de Tevio Axe. Aquí en la descripción les voy a dejar el link de su canal para que vayan a visitarlo, tiene excelentes videos, así que vayan a dejar su like. Y bueno amigos, también los invito a suscribirse a mi canal, hay nuevos videos todos los días para que ustedes estén muy pendientes. También les dejo por aquí todas mis redes sociales, Instagram y Facebook, por ahí son bienvenidos. Siempre les estoy compartiendo muchas cosas de mi día a día, así que los espero. Y bueno mis queridos suscriptores, ya no los quiero hacer esperar más y vamos a ver esta noticia. La República Mexicana se caracteriza geológicamente por su gran actividad sísmica y volcánica. En el contexto de la tectónica de placas, México está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. México es uno de los países del mundo con mayor actividad telúrica, ya que según estadísticas se registran más de 90 sismos por año con una magnitud superior a los 4 grados en la escala Richter. Lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo. Un sismo con epicentro en el estado de Veracruz sorprendió este jueves al presidente Andrés Manuel López Obrador en plena conferencia de prensa. Justo cuando el presidente de la República era cuestionado por un reportero, el sonido de la alerta sísmica provocó que el presidente Andrés Manuel López Obrador abandonara el salón de tesorería. México, al considerarse un país con mucha actividad sísmica, ingenieros militares que construyen el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, conocida comúnmente como AIFA, instalaron aisladores sísmicos para tener un aeropuerto seguro. Se especificó que se cuenta con dos tipos de aisladores, tipo 1 con capacidad de recibir 660 toneladas y el tipo 2 que recibe 450 toneladas. El objetivo de este equipamiento es tener operatividad inmediatamente después de un sismo. En la terminal de pasajeros se instalaron 1.316 aisladores sísmicos que convertirán a este edificio en uno de los más grandes del continente americano con estructura aislada, garantizando seguridad y funcionalidad al pasajero. Cabe destacar que los aislamientos sísmicos son elementos estructurales con tecnología desarrollada que ayudan a proteger las instalaciones de los edificios de los daños causados por terremotos. Capitán primero ingeniero constructor Raúl Miranda Rubalcaba, ayudante de obra del Frente 7, que es la terminal de pasajeros. El día de hoy nos encontramos instalando los primeros dos aisladores de péndulo de fricción de un total de 1.318. Se está utilizando Grout, es un adhesivo de alta capacidad de carga. Lo que nos permite el aislador sísmico es que el movimiento del sismo bajo la estructura no se transmita al edificio, o si se transmite sean los mínimos efectos de ese movimiento producido por el sismo. El suelo se va a mover independiente de la estructura. Gracias a los aisladores, en caso de un sismo de gran magnitud, el edificio podría seguir operando con normalidad. Tenemos una cimentación profunda para el edificio terminal de pasajeros, la cual consta de 1.316 pilas de 1.20 metros de diámetro por 16 metros de profundidad aproximadamente, dependiendo del estrato. Después de la cimentación profunda, tenemos el sistema de aislamiento a través de aisladores de péndulo de fricción, que van sobre cada uno de los dados. Van a recibir cada uno a una columna. Contamos con dos tipos de aisladores. El tipo 1 tiene un diámetro de 70 centímetros y tiene una capacidad de recibir una carga máxima de 60 a 60 toneladas. El tipo 2, con un diámetro de 62 centímetros, tiene la capacidad de recibir hasta 450 toneladas. Todos se encuentran ubicados en un sótano de servicio, donde puede llevarse a cabo una inspección y monitoreo constante, sin afectar la operación del aeropuerto. El edificio terminal de pasajeros es la estructura más grande en el continente, que va a contar con este sistema de aislamiento sísmico, y el cual va a permitir que después de un sismo, tengamos operatividad inmediata. Cumpliremos la misión de contar con un aeropuerto seguro. De aquí la Torre Aipa, qué bonita, ¿no? El nuevo... ...con la representación de la cultura mexicana. De seis baños temáticos. La importancia de ellos es destacar toda la parte de la cultura mexicana. Tenemos baños de mariachis, catrinas, olmecas, mayas. ¡Guau! Muy bonito, miren los espejos, muy elegante. Olmeca, todo representando la cultura mexicana, ¿no? Catrinas. Se ven muy elegantes, ¿no? Y al fondo... Están listos para el 21 de marzo. Sí, así es, estamos seguros que cumpliremos la misión, y los esperamos aquí el 21 de marzo. Ha sido algo impresionante, porque es algo que cambiará la historia de México. Muy, muy feliz. Es una obra increíble, con una gran logística y una gran planación. Cumpliremos la misión. Por el bien y desarrollo de México, cumpliremos la misión. Es algo increíble. Cumpliremos la misión. Cumpliremos la misión. Cumpliremos la misión. Cumpliremos la misión. Está increíble el aeropuerto, ¿no? Va a sorprender a muchos turistas, a muchos mexicanos. La Torre Aifa, miren qué bonita. Como lo hemos mencionado desde el inicio del video. Se dice que va a ser el aeropuerto más grande de América Latina. Déjenlo aquí en los comentarios. Muchos me han dicho que sí, otros que no. Bueno, en fin. Amigos, impresionante este sistema inteligente de los aisladores sísmicos, que lo que busca es que se mueva la estructura, pero no la edificación. Ustedes saben que México ya cuenta con esta experiencia, ha habido muchos terremotos y pues la gente ya está preparada. Incluso es algo que admiro muchísimo como extranjera. Es que yo ya cuenta con un sistema que les avisa, no recuerdo, déjenme aquí en los comentarios, si son dos minutos antes de un movimiento sísmico que les avisa a todas las personas para que estén pendiente y no corran ningún riesgo. Y ahora con este sistema tan importante que va a estar dentro del aeropuerto, que ustedes saben que es esencial en todas las edificaciones. No todos los países aplican este sistema tan importante. No deberían esperar a que ocurra un desastre para poderlo aplicar. Debería seguirse el ejemplo que México tiene en ese momento y que realmente puede salvar muchas vidas. Además de que sería muy preocupante estar dentro del aeropuerto y que ocurra un sismo y no hay una manera que te pueda proteger, que las estructuras se mantengan en las mejores condiciones. Y con este sistema me parece sensacional realmente. Qué bueno que México está avanzando en todo este tema que está creciendo y está dando pasos agigantados. Esto es un gran ejemplo. Además que las personas que están construyendo el aeropuerto que está próximamente a finalizar son los mismos militares que están haciendo este trabajo tan importante. Yo creo que los mexicanos deben sentirse muy orgullosos de sus militares. Bueno, por otra parte estuvimos viendo las instalaciones, los baños temáticos que me parece genial. Todo referente a la cultura mexicana, a la catrina, a todo lo que está relacionado con el mariachi, con Olmeca. En fin, es muy muy bonito que la cultura mexicana pues siempre se mantenga, ¿no? Y siempre lo he mencionado. Esto hace que sea un país tan conocido en el mundo por su riqueza, por su gastronomía, por todas sus costumbres. Y bueno amigos, hasta aquí este video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Les recuerdo que hay videos nuevos casi todos los días para que ustedes estén súper conectados. También les dejo por aquí todas mis redes sociales para que cuando termine este video vayan por allá a visitarme. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado y nos vemos en una próxima cita. Bye.